Otro suerte en su gestión. Nosotros vamos a continuar con Fernando Carbone, exministro de Salud, por supuesto, para comentar cuál es la situación ahora mismo tan compleja que estamos viviendo. Estamos hablando de todas estas medidas que se toman precisamente para poder contener un incremento importante de contagios de COVID. Doctor Carbone, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo a todo el país. Bueno, hemos iniciado estas medidas, como veíamos este toque de queda adelantado, toda esta suerte de aforos controlados, restricciones para los domingos, según también el nivel de contagios en las regiones. ¿Son las medidas adecuadas? Yo siento una contradicción entre las imágenes que ustedes han mostrado hace poco en el Agustino, donde no solamente había una gran circulación de gente en vehículos, en la calle, sino gente comiendo en restaurantes, en negocios, con mal uso de medios de protección. Bueno, las medidas que se han tomado son similares a las de otros países, donde hay comportamientos distintos según la región del país se trata. Recuerden lo que pasó al inicio con el país. Cuando empezó el problema, se focalizó primero en Lima Metropolitana, pasó a la selva, sobre todo a capitales de la selva, de ahí al norte, pasó por el centro del país y terminó en el sur. Es decir, se produjo una elevación de casos de todo tipo, según regiones diferentes en diferentes momentos. Por lo tanto, lo que ahora se quiere, combinando capacidades de atención y número de diferentes casos, contagiados, hospitalizados, de necesidad de casos de camas de cuidados intensivos, calificar a determinadas regiones, como se ha señalado, en riesgo moderado, riesgo alto, riesgo muy alto y ya riesgo extremo. Pero lo que nos han mostrado ustedes hoy, y si eso sigue en los siguientes días y siguen comportamientos de riesgo, nos van a llevar a todos a una situación de extremo. Ojalá que no suceda. Parece, parece, doctor Carbone, que hay un componente, lo comentábamos ahora con el ministro, lo venimos comentando con los invitados últimamente, que claro, que el foco tiene que estar ahora, por supuesto, por el lado de la fiscalización, pero con una sociedad que está haciendo poco caso, al parecer, como nos está ocurriendo, la cosa se puede complicar, porque incluso en la primera parte, de repente, pues, qué sé yo, por el propio miedo a la enfermedad, se podía ver una respuesta de la población un poco más de colaboración. Acá lo que estamos viendo es permanentemente mascarillas caídas, ya estamos observando lo que está ocurriendo en estas primeras horas de toque de queda. Entonces, qué difícil, ¿no? Qué difícil tener que incidir en este caso en el comportamiento de la ciudadanía, porque contra eso a veces puede ser... difícil pelear. No sólo que difícil, señor Chávez, sino que triste. ¿Por qué? Porque luego esas personas, sobre todo las más jóvenes, son las que vemos en las puertas de los hospitales pidiendo balones de oxígeno, camas de hospitalización, camas de cuidados intensivos, y ninguna va a reconocer, bueno, yo salí, me arreglé, fui al río, fui a la playa, fui a una fiesta COVID, fui a comprar, salí a pasear, estuve con amigos, jugando fútbol, no usé la mascarilla. Nadie reconoce eso. Lo único que en el momento reconoce es que necesita la ayuda, no probablemente para él, sino para alguien mayor al que él ha contagiado. El INEI en junio del año pasado reveló dos cifras muy importantes. 37% de todos los hogares peruanos, 37% tienen adultos mayores de una o dos generaciones, padres, abuelos, tíos, y gente joven, que es la que mayormente sale. Pero en las ciudades, en las urbes, en las metrópolis como Lima, eso sube a 47%, y eso le confirma a usted lo que hemos venido advirtiendo todos, el tema del contagio familiar. Los jóvenes salen, se exponen, algunos por necesidad, en ese caso lo entendemos, pero otros es por necesidad. ¿Quién es el que se enferma grave? El adulto mayor. Ese es el que va a necesitar de un hospital o de servicios que si aumentan los casos en demasía, no los vamos a encontrar. Entonces, eso es muy triste como fruto de conductas poco responsables y además poco solidarias con las personas mayores de nuestras familias. Claro, ahora tenemos 1.533 pacientes internados en UCI y ya se ha visto que se está aplicando un criterio lamentable de recibir en UCI, primero, a quienes tengan posibilidades de supervivencia, que no es lamentablemente, o estas estadísticas bajan dramáticamente en los casos que usted señala de los adultos mayores. Sí, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Han empezado a ingresar a las UCI los que lo necesitan. Quiere decir que no hay solo COVID. Hay infartos, hay accidentes, hay quemaduras, hay comas, hay problemas de cáncer descompensados, en pocas palabras. Las unidades de cuidados intensivos han regresado un poco a atender a quien lo necesita. Hubiera sido inhumano poner un letrero, ¿no?, en donde hay camas de cuidados intensivos diciendo, disculpe, las tengo que reservar para los casos COVID que van a aumentar porque hay una serie de conductas de riesgo que estamos viendo en el mes de diciembre. Eso no se puede hacer. La cama UCI es para quien la necesita. Pero hay otro factor importante. La cama UCI física, ya sea electrónica, digital o mecánica, más el ventilador, más los monitores, más las bombas de infusión, el equipo de diálisis, es decir, todo el equipamiento de una cama UCI se puede producir en un lapso razonable de tiempo si lo encuentras en el mercado y adquirirlo y traerlo. Pero el equipo humano, que tiene que ser equipo humano para cierto número de camas, que tiene que rotar cada ocho horas, que tiene que rotar cada ocho horas porque es un desgaste brutal, que llevan incluso equipos trabajando meses sin parar. Eso es lo que tenemos y no tenemos más porque esos especialistas se forman enfermeras, médicos, técnicos, personal de apoyo se forman en años, no se forman en meses. Entonces, es muy limitado el aumento de camas que puedes hacer con el volumen de personal que tenemos. Y ojo, que en muchos casos han estado ayudando evidentemente no solo los ya recibidos como especialistas, sino especialidades similares como anestesiólogos, han estado ayudando los residentes que son quienes están en formación, pero así con todo el número es limitado. Así es, así es. Ahora, tenemos pues pocos instrumentos de seguimiento, ¿no? que por obvias razones en términos de las limitaciones que tiene el Perú en términos pues de ciencia, tecnología y demás, pero su observación de las cifras le dicen que esto que estamos pasando en parte es por la virulencia de la nueva variante? No, la nueva variante no es más virulenta que la anterior, lo que hace es que contagia más, no es más agresiva en términos de la enfermedad que produce. Así es. Pero si contagia más, vamos a decir, si antes contagiaba a 10, voy a usar cifras arbitrarias, ¿no? Supongamos que contagiaba a 10 y de esos dos terminaba en el hospital y uno en cuidados intensivos, si ahora contagia a 30 o 40 termina más cantidad en las hospitalizaciones y más cantidad van a necesitar cuidados intensivos. Es un tema simplemente matemático. Si infecta y contagia a más personas, más van a necesitar hospitalización y de esas que se hospitalicen más van a necesitar unidades de cuidados intensivos. Ojo, la cama de cuidados intensivos no se usa 14 días que es lo que dura en promedio la enfermedad leve o moderada sin problemas. Se puede usar meses. Así es. Se puede usar meses, semanas, no se desocupa. Entonces, pueden ir aumentando los casos y las camas siguen ocupadas. Además de lo que ya he mencionado, que están ocupadas por otros problemas de salud a los que no les puede cerrar humanamente la puerta porque también lo necesitan. Por eso, también mucho cuidado. En unidad de cuidados intensivos y en camas de cuidados intensivos no se habla de lista de espera. Hay gente que está esperando la cama. Pero si hay gente que está esperando el día de ayer y hoy día llega alguien que está mucho más grave, no porque alguien me esté esperando ayer, no le voy a dar la cama al que hoy día llegó que está más grave. Por eso es que no hay lista de espera. Lista de espera es para las consultas, para los análisis, para tratamientos sofisticados. En cuidados intensivos y en camas de cuidados intensivos te guías de otros principios. Dramático lo que nos narra doctor Fernando Carbone. Gracias por estar con nosotros. Volver, volver a la recomendación. Si la sociedad no pone de su parte en una circunstancia como esta, no hay autoridad que los vaya a arrastrar y encerrar en sus casas. Vamos a pasar, vamos a cambiar.